Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Games, Cubón and Zombies Hoy día les voy a traer un nuevo video para el canal Y espero que les guste y vamos a jugar una partida de equipos Está cargando Y bien amigos, comenzamos la partida Soy el equipo azul, tenemos que apresurarnos Para que los azules no nos... Digo, para que los dos no nos maten Ayos amigos, me ha salvado este viejo Y bien amigos, vamos a apresurarnos Estamos empatados 2 a 2 Nos queda 6 minutos con 33 Uy, me mataron por atrás Amigos, estamos... Estamos... Vamos a ganar Vamos a perder Parecía que no sería un niño, pero no... Vamos a perder y ah 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 Amiga amigos, estamos ya aquí con el 31, vamos ganando, 31 a 26, increíble, los rojos creían que no iban a ganar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien amigos, felicidades, victoria, ganamos amigos, espero que les haya gustado amigos, suscríbanse y denle like si les gustó y nos vemos hasta el próximo video amigos. Adiós amigos.